Hace 80 años se inauguró el escenario de nuestros sueños y sonó el rugido de lomas. Ese día le ganamos a los vecinos. Cuando todos los estadios estaban en la edad de madera, nosotros apostamos al cemento. Benditos primeros 16 escalones y 146 metros de largo, los mismos que pisarán nuestros hijos, nuestros nietos. Llegaron las ampliaciones y con la campaña de la bolsa de cemento, entre todos y todas, construimos este maravilloso monstruo. La tribuna más grande del mundo. ¿Sueños inconclusos? Algunos sí. En el Gallardón, bueno, paciencia, todavía no se llamaba así, hubo carreras de bicicletas. También hubo carreras de autos, los famosos Mitches. Jugamos a lo grande con otros grandes. Un día tocó Cherry García y unos meses después, la mole tuvo nombre y apellido. ¿Y cuál iba a ser? Estadio Eduardo Gallardón. En el Gallardón se filmó una película. ¡Muchas, muchachos, que vean lo mejor de sí! Que aparte de la calidad que sé que tienen, pongan toda la garra y la sangre que siempre les ha reconocido. Y se despidió Luca Prodan, el mítico líder de Sumo. En esa época pasábamos de una tribuna a la otra, hasta que hicimos el foso y la platea baja. Una noche, con Tigre inauguramos una luz que podía apagarse, pero nunca dejar de brillar. En nuestra casa festejamos el sueño de toda una generación. Los Andes ya estuvo en primera y un día tenía que volver. Hubo que esperar para vestirlo de gala, porque era una cita de primera. Con el primero ganó Pierre, se mete en el área, la tiene Dennis, y el primero le da David y gol. ¡Gol! Y quedó mejor que nunca. Una mañana inolvidable, amaneció blanco y se mudó envuelto en nieve a nuestros protectores de pantalla. Porque la pasión se construye, inauguramos la nueva tribuna cabecera, la panorámica que nos faltaba. Una para contar en cualquier reunión. Fuimos tapas de todos los diarios del mundo por el debut internacional del aerosol en los partidos. En la cancha de los Andes subimos en blanco y negro. En el Estadio Gallardón, una vez más, salimos campeones. Los Andes va a recorrer el país. Los Andes sube. ¡Merecidísimo, Lomas! ¡Merecidísimo! También en nuestra cancha festejamos los 100 años del club más lindo del mundo. Cumplimos con el homenaje más merecido. En el lugar donde más nos gusta estar. El lugar donde somos felices. Muy felices. ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo! Gracias.